Bueno amigos, espero que estén de lo mejor, yo soy Yosano y les vengo a traer una nueva serie de Terraria, espero que les guste mucho. Bueno, vamos a comenzar desde un principio muy fácil, vamos a crear nuestro nuevo, un jugador, vamos a nuevo, y hombre, mujer, hombre, hombre, aleatorio, aleatorio, a ver, pelo, pelo 15, 18, 9, 20, 21, un pelo chido, no sé, no me llama ninguno wey, a ver, ese pelo me gusta, no, 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 pero mejor un aleatorio, a ver, un aleatorio, 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 aleatorio. Aleatorio, 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 no mames wey, no me gusta ninguno, este está chido, este está chido, y ahora sí, vamos a crear este nuevo personaje, vamos a ponerle Jobsan, y te vamos a crear con este, un nuevo mundo. Como ustedes deben saber, ya he jugado Terraria, no es la primera vez que he jugado Terraria, pero nunca, nunca lo he jugado de una, pues, forma profesional, creándome mi propio gameplay. Vamos a hacer este, este, la diferencia entre todos mis mundos, es que siempre los he jugado en normal, nunca he jugado en experto, y entonces vamos a hundir aleatorio, y entonces vamos a hacer Jonesy, 2019, perdón, era Jonesa, Jonesa, creo, ¿no? 2019, enviar, vamos a crear nuestro mundo, va a ser mediano, y al parecer, tenemos corrupción, rápido, rápido, wey, listo, ahora vamos a iniciar nuestro mundo en experto, Jonesan 2019. Y listo, sean bienvenidos a este nuevo mundo de mi planeta, y vamos a crear, pues, lo que es más básico, ¿no? Pues, lo que sería nuestra casa, vamos a ver dónde la vamos a construir, pues, la mayoría de las veces, iniciamos en medio de, pues, de todo lo que sería el mapa, este mapa que está, todavía no ha sido explorado, wow, 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 ya tenemos los primeros jarrones, uh, nunca, casi nunca se ven jarrones tan cerca, normalmente se ven ya algo lejos, cuando estamos por las partes de, bueno, ya que esta curva está cercana, debe ser por esto, pero realmente, no sé, la mayoría de las planetas nunca ha encontrado cosas así tan cercanas, como os digo, pues, vamos a crear, la, pues, lo que sería nuestra casa, y ahí ya empezamos a hacer, lo que sería, pues, a descubrir nuestro planeta, que es lo que más me gusta hacer. No mames, mira, mira, nuestro primer conejito, wey, no mames, conejito, jeje, me parece como si fuera un idiota, tú, mira, hay una ardilla, oye, no, se me olvidó como preguntar cómo se llama este wey, Andrew, Andrew, wey, se llama Andrew, dicen que hay una persona que te dirá cómo sobrevivir en esta tierra, Oh, espera, ese soy yo, ay, pinche Andrew, bueno, bueno, Andrew, vamos a ser los amigos insert palabras, ok, bro, ya te hago tu, lo que sería, ay, wey, nuestro primer enemigo, un slime azul, muere, muere, bitch, muere, bueno, creo que nos va a matar primero, no, 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 creo que sí lo podemos matar, sí, 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 muere, 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 con él podremos hacer nuestras primeras antorchas, sí, tenemos dos de gel, uy, nos dio muy poco ese pinche slime, bueno, vamos a cortar esto por aquí, vamos a hacer nuestra casita, espero que le guste a Andrew, va a ser mi primer compañero de casa, sé que suena muy gay, pero, qué le podemos hacer, siempre nos dar un guía masculino, bueno, vamos a, lo que sería, a formar ya nuestra ingeniería, y nuestra arquitectura, y todo lo que tenga que ver con construcción de casas en Terraria, 2019, no fake, vamos, Andrew, tú puedes, ayúdanos, ardilla, ayúdale a Andrew, pinches wey, sí que estorban, bueno, por lo menos ya estamos teniendo gel gratis, así vamos a poder tener muchas antorchas, Andrew, ¿por qué no me ayudas a construir a Andrew? ¿te cuesta mucho, wey? ¿neta? wow, Andrew, heads up, tú, realmente estoy subestimando a Andrew, sí que es bueno, bueno, vamos a construir nuestra casa, el primer bloque de nuestra casa, esto va a ser súper original, nuestra casa va a ser el primer bloque, el primer episodio, ayúdame, ojalá algún día quisiera recordar este momento, ay, Andrew, no puse contra ese slime, 71 de vida, tú, bueno, bueno, se está oscureciendo, no sé si en el Terraria oscurece más rápido que en el Minecraft, al parecer, sí, a ver, mata a ese pinche slime, creo que la ardilla nos quiere ayudar, chao, así se arrepintió, wow, Andrew, casi le das a la pobre ardilla, Andrew, ¿puedes quitarse, please? bueno, yo creo que este tamaño es bien para comenzar, sí, es un buen tamaño para comenzar nuestra primera casa, ahora vamos a construir nuestro primer banco de trabajo, de toda la serie, nuestro primer banco de trabajo, ahora vamos a construir las dos puertas, a construir la camisita, Andrew, dos sillas para Andrew, nuestras paredes, claro, 164 paredes, creo que es suficiente, espero que no me queden mal los bloques, y ahora sí, a construirse, hijo perro, no, 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 van a violar a Andrew, Andrew, no quiero que me maten a mi primer guía tan rápido, pobre Andrew, ayúdame, pinche slime morado, solo 58 de vida, 54 de vida, solo les quito uno, ellos me quitan dos, vamos Andrew, nosotros podemos contra estos slimes, pinche Andrew, vuelve a casa, güey, ya se va a hacer de noche, pinches slimes violadores, se ve que tienen ganas de nosotros, estamos recién llegados a ese mundo y ya nos quieren violar, arriesgando, bebida, cortando madera por la noche, solo yo, y usando, bueno, yo no sé, es que el que se llama, el que se llama, está arriesgando su vida, contra miles de slimes violadores, ya vuelvo, Andrew, Andrew, tengo los vasos hinchados de tanto cortar madera, tú, quedas por algo de ayuda, tú, se agradecería, oficialmente de noche, amigos, nuestra primera noche, nuestra primera noche en terror, ya, y a Andrew que le gusta ir afuera, ay, Andrew, te van a violar, Andrew, no te voy a proteger, men, ya te estoy haciendo tu casita, listo, Andrew, ya quedaste, ay, fuente de luz, fuente de luz, listo, Andrew, ya vives oficialmente aquí, vente, que te vengas, cabrón, pinche Andrew, no me hace caso, LOL, mato al conejito, o zombie de mierda, pinche, pinche zombie de mierda, mato al conejito, que matas, conejitos, cabrón, LOL, LOL, 53 y 6 de mierda, tú, loco, loco, 56, me quitó el cabrón, loco, puto zombie, tío, dio uno, ya, espérame, dio uno, casi me, no me jodas, tú, casi me vuelve picadillo con una sola, no me jodas, pinche zombie de mierda, conejos, no mames, otro conejo, chinga, 3, no, si con uno no puedo ya va a poder con 3, hijos de su pinche madre, es que los quiero violar, creo que voy a hacer mi primer chat de anadura, uy, 30, no mames, no, ya son muchos zombies, no, no se pasen, no se pasen, eh, que, que, muy loquito, muy loquito, chinga su madre, chinga su madre, hijo de su chinga madre, que lo mato, que lo mato, que lo mato, loco, 27, 27 y ya me quito el cabrón, ni más ni menos, nos van a destruir la puerta al parecer, ¡oh, la primera estrella! Lelo, 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 nos van a poder matar, jajajaja, bueno, bro, ya terminó la frachada de nuestra primera casa, de nuestro primer mundo en Terraria en 2019, bueno, ahora sí, vamos a hacer como que el segundo piso, que es donde más que todo voy a guardar mis cosas, y espero que Andrew, creo que Andrew le está pasando muy bien, está protegido, tiene calorcito con nuestra fogata, que, amablemente, se la construimos para que no tuviera tanto frío, y bueno, ahora sí, vamos a construir como que nuestro segundo piso, y ya, ya construimos nuestro segundo piso, y con la madera que nos ofreó para, pues, hacer la escalera, pues, hice más maderita, aunque no fue mucha aquí, y bueno, las zombies ya se fueron, creo que nos está quedando muy bien la casita, y creo que dentro de la misma casita, pues, también voy a hacer, obviamente, lo que sería, pues, nuestro primer, como decir, nuestra primera mina, así, aquí entrará también en minas, y bueno, digamos, así que también construí mi primer, mi espada de madera, también construí, pues, digamos, así, mi martillo de madera, y también, pues, voy a seguir, pero, obviamente, los picos, y la hacha de madera, son mil veces mejor, que, pues, digo, digo, que el pico de cobre, y la hacha de madera, de cobre, son mejores, que obviamente, que los productos de madera, voy a quedarme, por el momento, con este cobre, aunque si la espada, la espada de cobre, es una mierda, neta, es una mierda, miren, es muy diferente, a la espada de madera, que por lo menos, da un rango de, unos 280 grados, o también, se puede decir, que son 360 grados, pero si, nos sirve mucho, a ver, pinche slime de la verga, por lo menos, le damos mucho más, con esta espadita, y así, podemos quedarnos más, vamos a cortar estos arbolitos, y hablando de eso, no me estoy acordando, de sembrar más, siempre se me olvida, sembrar más arbolitos, donde cae uno, se siembra otro, recuerden eso niños, de cada uno, se siembra otro, y si pueden, hasta 5, 6, 7, 10, chinga, pinche slime, aquí es que le haga cabrón, tú fuiste el que atravesaste, listo perro, ahora si, vamos a construirnos por aquí, uno aquí, creo que está bien, por aquí, por aquí también, aquí creo que queda uno, bien, espero que este mundo, sea algo variado, que hayan, todas las cosas que hay en el mundo normal, chinga su madre de slimes, algún día me atoría a su podre, listo, ahora como les dije, ya tenemos algo de madera, pero vamos a ponernos, a construir nuestras artichitas, las cuales van a ayudar, en pues hacer nuestra primera mina, claramente, vamos a guardarlas, y ahora si, vamos a crear nuestro primer, y gran, y fabuloso, no se como se rime, forma de minar, nuestra mina, no ripan para nada, con lo que quería decir, pero ok, y ahora si, acabar para abajo, oye, pero antes debería investigar, lo que sería la cueva, que está aquí, ya que está aquí, no perdamos la oportunidad, esa es madera, madera we, loco, loco, no me ha dado cuenta, a mar, al lado tenemos un árbol, claro, loco, a chingue su madre, slime, más arriba tenemos un árbol, acá está, loco, la pieza del árbol, la habitación, loco, loco, lo, dinamita, la varita de madera, y la varita de las hojas, también hay una poción, poción de minería, ah, loco, 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 que nos borramos, tú, loco, 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 bueno, pues esto, 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 esto aquí nos ahorró mucho, mucha minería, ¿sí? Ah, sí, mira, mira, aquí está el árbol, tú, qué loco, lo, lo, estamos viando algo, estamos, ahí hay, cobre, tú, cobre, soy un minero, yo, 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 en el cielo, bueno, pica, 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 plomo, pica, plomo, plomo, pica el plomo, no, con el plomo no se, no se hace la pólvora, bueno, creo que sí, pero, oye, realmente nunca me investigaba ese crafteo, pero no creo que el plomo sirva para eso, sí, sí, sé que soy algo nube, en teoría, y bueno, creo que hay más plomo, pero mejor bajemos para ver que hay más abajo, nos dejando las antorchitas, para no perdernos, espero no, que están, loco, loco, más pociones, ah, pociones de vida, ya tenía pociones de vida y no me he dado cuenta, loco, monedas, shurikens, no me joda, ya tenemos shurikens, ay, mira, y eso que me daba, 1% mi velocidad, loco, qué buena forma de comenzar, ay, vamos a, de una vez, pues cogemos, este cofrecito, no sirve mucho, loco, loco, cobre, oye, oye, pero sí que se ilumina tampoco, ay, creo que aquí, creo que allí, creo que hay una casa, una habitación, para los que no sepan, enterraria, pues aparecen habitaciones aleatoriamente, como las que vimos allí, en el, en la, pues en lo que sería, en la parte de abajo del árbol, pero ya lo que sería, en la parte subterránea, de todo el terraria, para los que no sepan, loco, quiero, quiero coger eso, vamos a hacernos, las plataformitas, ponemos las plataformitas, y a ver, cuerda, loco, cuerda, nos servía esa cuerda mucho, otro por aquí, ponemos otra entorchita, por aquí, loco, más cobre, aunque el cobre no sirve mucho, algo es mejor que nada, ¿no? de pronto podremos hacer nuestra armadura de cobre, que por acá abajo no veo nada más, loco, un slime, los slime aparecen en cualquier parte, para los que no sepan, en cualquier parte aparecen slimes, bueno, ahora sí, vamos a poner esto por aquí, vamos a utilizar esta cuerda, para ver que hay arriba, pues ya que nos la dieron, no, nos vamos a tratar de desperdiciarla, claro, y a ver que aquí, ah, no hay nada, loco, soy un pajarito, hola pajarito, y ahora sí, vamos a bajar, a hacer nuestra misión, loco, un slime morado, muere bitch, loco, loco, que quita 26, loco, que no tengo luz, por lo menos, loco, pinche slime de mierda, 23, tú, que andres de dos de vida, es slime de mierda, 10 de vida, tú, no, no me voy a arriesgar, ah, verdad, tengo churikens, madre perra, sí me volvía, que tengo cosas, que me pueden servir, y nunca las uso, lol, más plomo, a verga, lul, altares demoníacos, tan rápido, tú, loco, porque hay tantos altares demoníacos, cerca de mi casa, no me gusta eso, miren, ya, ya se puso la música, de que estamos, de allí para abajo, se pone, ah, loco, loco, acá hay una, acá hay una trampa, tú, mejor la destruimos antes de que caiga en ella, porque soy como bien pendejo, siempre caigo en esas pinches trampas, y me violan, loco, nuestro primer corazón, corazón de cristal, si, madre mía, Willy, madre mía, Willy, que estamos en un video más de desierto, tú, de ahora se ponía, deja la verga, me atranqué, tú, de ahora se ponía esa música, güey, de que ya estamos como que, no era la música de cueva, cueva, sino que era la música de desierto, ah, no, 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 la música de cueva también es diferente a la de desierto, son diferentes, pensé que era la misma, bueno chicos, ya cogimos el plomo, ahora vamos a ver que, tengo miedo, neta, soy sincero siempre, güey, nunca me gusta tener pues así, como que la angustia en mis gameplays, creerme el super pro, pero neta, tengo miedo de irme, al idioma de, de esto, neta güey, es que ni siquiera tengo la armadura, ni siquiera tengo la pinche armadura de madera, tú, ya vamos a meter al idioma de desierto, pero como dijo, un sabio una vez, el que no arriesga no gana, loco, ay, chingue su madre, como es que no cae en esa trampa, tú, ay, loco, ay loco, pinche slime de mierda, me quería dar por la espalda, como os dije, el que no arriesga no gana, miren lo que encontramos, bros, creo que eso es platinio, si no estoy mal, y es de muy buena suerte encontrarlo tan rápido, ah, es plata, plata, no platinio, sino plata, bueno chicos, ya creo que cogimos algo en mineral de plomo, si estamos bien de plomo, en 52 lingos de plomo, 22 mineral de cobre, disquelingotes, y 39 de plata, creo que con esto ya vamos a hacer algo, vamos a ver que podemos hacer, chingame wey, ah, listo, mineral de plomo, ok bros, ahora si, entramos, y bueno, vamos a ver que podemos hacer con estos nuevos minerales, absolutamente nada, me lo imaginé, en esta no podemos hacer nada, y queda con el plomo, y con el cobre, nada, what, bueno, no sé, no sé que está pasando, neta, no me imaginé, creo que nos podemos hacer nuestro primer, ah, wey, ya sé que podíamos hacer, pero es con piedra wey, es con piedra, no mames, la piedra también se debe hacer algo, bueno bro, no me acuerdo que se podía construir, creo que nuestra caldera, no sé cómo, se me olvidó cómo se construía nuestra propia caldera, realmente, hace mucho que no jugo al terraria, y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este nuevo episodio, sin querer me hice dos pecheras, aquí pues traje lo que sería, nuestro nuevo cofre, vamos a ponerlo por aquí, y aquí pues vamos a guardar pues las cosas que casi no necesitamos, como son estos cristales, estas cosas para crear, nuestra espada, nos quieren violar, esos pinches, esos pinches zombies, y bueno, poco a poco estamos encontrando mejores cosas, en este primer episodio, espero que les haya gustado mucho, gracias por acá, pues acompañarnos a nuestra nueva aventura, pues obviamente, también encontramos nuestro primer corazón de oro, en nuestro primer episodio, y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este episodio, y hasta la próxima, adiós.